aquí tenemos un grupo de personas de amigos un tigre y dos damas pero imagino lo que él es muy problemático en la película no pero le gusta el problema él no le gusta la entretiene se casó conmigo que soy el problema y la pasamos súper bien y es tremenda compañera y porque tú la mira cuando yo estaba aquí casualmente sataná me estaba haciendo los papeles pero gracias también se metió la mano financiera como siempre como amigo y todo el apoyo y la asesoría que me dio me acuerda lo de la escuela con estas duras superácticas no lo me acuerda una situación que tuvimos con un amigo común gerardino una actividad que teníamos que él nos dijo estamos con francés que dijo él quiere comer que él quiere comer me han escrito muchísimos hombres que están interesados en si tú eres soltera tienes novio pretendiente yo soy soltera pero yo lo que no entendí claro tú sabes hoy es jueves por ejemplo calentar los teléfonos muchachos buenas tardes para yo servir de abogado de manolos una precisamente y de la insuperable de washington ice para saludar a esas dos bellezas me escuchan bien y para decirle que yo tengo 70 años yo estoy enamorado de esas dos muchachas tú crees que está vivo es un trabajo él la lleva difícil van a necesitar la siete potentes bueno si nada para la insuperable sube arriba y lo mata mira quiero decir a manolo zula que yo trabajo oyendo el mañanero por él ese tipo un fenómeno una señora mayor de aquí del bronx ok gran conco pero yo soy de triporreo y estoy aquí muy entretenida mirándolo a ustedes esos gran salsita me estoy tomando un café aquí domincano pero estoy atendiendo más a ustedes que al café domincano pero no es a mí que me están hablando pero hace rato desde las 3 de la tarde estamos con ustedes me voy a llamar y me me sé cómo decir que me gusta a usted yo estoy enamorada de usted y a la otra y cuando usted me sube arriba y me voy a llamar y me voy a llamar a feo aló pero a ver tú me tienes loco ya me hice más puestos los ojos azules de todas las viagras que me he bebido pintando pero carajo manolo que no te incluyan ahí que no te incluyan es normal porque ya nadie batea sin estero es importante se cayó la llamada cuando... 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 opción New York